Que se viene el bodeguero Pero dale toma Que se viene el bodeguero Bodegue, bodegue, bodeguero Bodegue, bodegue, bodeguero Bodegue, bodegue, bodeguero La provincia de Mendoza es testigo de tu esencia Cuna de enormes hazañas y de sueños de grandeza La gente creció contigo y que todo el mundo sepa Godoy Cruz, Antonio Somba, sos el fruto de tu tierra Gracias querido represo por todas las sensaciones Y todas las emociones que nos hiciste pasar Viejo y glorioso el expreso de corazón sin igual Es tu barra seguidora que te alienta hasta el final Que se viene el bodeguero dale toma que viene el bodeguero Se viene el bodeguero dale toma se viene el bodeguero Bodegué, bodegué, bodeguero Bodegué, bodegué, bodeguero Bodegué, bodegué Bodegué Bodegué, bodegué, bodegué Bodegué, bodegué, bodegué ¡Gracias!